Música Mi nombre es Pablo Vela, mi comercio es todo resuelto, Tomás, Jaufero Rivadavia. En primer lugar, gracias a Dios estamos abiertos, nos han permitido estar abiertos desde el principio de esta pandemia. Por supuesto, siempre hemos cumplido con las medidas del protocolo, cuidándonos y cuidando a nuestros clientes. En este momento nos cuesta un poco ir por ahí al cliente, nos entienda con respecto a su número de documentos. Vamos haciendo entrar de acuerdo al número que corresponda. Y bueno, ahí es donde tenemos el mayor inconveniente. Pero bueno, vuelvo a repetir, cumpliendo las normas, nuestros empleados con barbijos o con máscara, nuestros clientes también, la mayoría, el 99% entra con barbijos. Y bueno, realmente ahora se ha visto más el movimiento de clientes, dado a que han habilitado mucho más los rubros, hay más gente en la calle y estamos un poco más contentos por ese tema. Nosotros siempre estuvimos abiertos, porque entendemos que también hacemos un servicio a la comunidad. Y vendemos artículos que por ahí no en todos los comercios se encuentran, de 8.30 a 13 horas y de 16.30 a 19.30. Esto es algo que va a pasar, a mi modo de ver, nos va a llevar unos meses más, pero va a pasar. Y de la única forma es tratando de cumplir las normas y de mantener el distanciamiento entre uno y otro, la limpieza y bueno, a cuidarnos entre todos. ¡Gracias!